Sabes tú, mi fiel, que yo estoy convencido, es de que tú no puedes No te interés olvidar No te interés olvidar Siempre volverás No, 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 no Una y otra vez Una y otra vez Pinche guitarrita, puedes matarla ahorita Siempre volverás Aunque ya no sientas más amor por mí, solo rencor Yo, yo tampoco tengo nada que sentir Y eso es peor No, 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 no No lo vayas en ese momento ¡No! ¡Liftaje! 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 No, ¡Liftaje! ¡Liftaje! ¡Pero te extra... ¡Gracias! ¡Gracias!